Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te ha dejado justo en mi, te ha llevado la ilusión Que tus tiempos fueran solamente para mi, oh para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo con la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que era para ti con toda la ilusión Que siempre fueras solamente para mi, oh para mi Y ahora estás tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que era para ti con toda la ilusión Que tú siempre fueras solamente para mi, oh para mi Hoy comprendo, puedo ver que el amor que algún día yo entendí No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que ya no nos servía ya la locura de ese amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió Jamás volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que era para ti con toda la ilusión Que siempre fueras solamente para mi, oh para mi Ahora estás tú sin mí, ahora estás tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que era para ti con toda la ilusión Que tu tiempo fueras solamente para mi, oh para mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!